Todos los superniños se habían reunido con urgencia. La galaxia vecina necesitaba que eligieran al mejor para enviarlo a luchar contra los malos. Pero estaba resultando difícil. Para acabar con los malos hay que verlos a través de las paredes y pillarles en ese momento, decían los niños con supervisión. Nada de eso. Solo yendo rápido se puede conseguir que los malos no escapen, respondía los que tenían supervelocidad. Siempre se escapan volando. Sin volar no se puede ser el mejor super, decían los que volaban. Nada de eso sirve sin fuerza, respondían los superforzudos. Y así siguió la discusión por mucho tiempo. Hasta que apareció el niño super sabio acompañado por otro niño muy normalito. Era pequeño, delgaducho y además no llegaba ningún traje especial. Sí, eso no hay quien no se lo crea. ¿Qué poderes tiene? ¿Es fuerte? ¿Es rápido? ¿Tiene armas secretas? ¿Pero cómo va a luchar contra los malos? Preguntaban un poco enfadados. Pues no sé qué hace, respondió el super sabio, pero funciona. Todos protestaron, pensando que era una broma y la discusión prosiguió entre gritos. Pero algún extraño poder debía tener aquel niño, porque una hora más tarde los superniños ya no discutían y celebraban entre aplausos que se habían puesto de acuerdo para enviar al niño a la super galaxia. En la galaxia vecina los recibieron extrañados. Nunca habían visto un superniño con tan pocos poderes. Además, se pasó semanas sin atrapar a un solo malo. Entonces decidieron expulsarlo, pero acudió tanta gente a despedirlo que los jefes pensaron que algo raro pasaba. Llamaron a las cárceles donde les comentaron que estaban casi vacías. La policía explicó que casi no había delitos y por eso no había detenciones. El superpoder secreto había vuelto a funcionar. Quedaban tan pocos malvados que la liga de los villanos incorregibles secuestró al niño para averiguar de dónde salían sus superpoderes. Yo no tengo ningún superpoder, dijo el niño. Solo intento que la gente esté mejor. Ayudo cuando puedo. Comparto mis cosas. Perdón, no rápido. Sonrío siempre. Mientras hablaba con los villanos, estuvo haciendo malabares, repartiendo bolosinas y abrazos, cortando chistes, curando heridas, preparando la cena, ayudando aquí y allá. Los villanos se sentían tan a gusto con aquel niño que ninguno de ellos se acordó de salir a hacer el mal. Pronto, todos empezaron a comprender en qué consistía el nivel superpoder de aquel niño tan normalito. El increíble superpoder así siguió al niño, cambiando el mundo sin atrapar ningún malvado. Le bastaba con ayudarlos a sentirse mejor para que dejaran de querer ser malos. Su secreto funcionaba tan bien que los demás superniños terminaron olvidándose de sus otros poderes para aprender a usar ese nuevo poder tan especial. Por eso los niños ya no tenían superpoderes. ¿Qué falta os hacen si tenéis el más valioso de todos? Vosotros podéis alegrar el día de cualquiera. Eso sí, no dejéis de usarlo. La galaxia os necesita. Gracias. Gracias. Gracias.